¡Fuera! 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 Vamos a inicio con esta patada de equipo. Primera oportunidad del equipo de Cardenales. ¡Fuera! 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 Segunda oportunidad. Unas cuatro yagas por avanzar. ¡Fuera! 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 El jugador sale del campo. No sin antes quedarse aquí. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! Hay muy largo yardaje por avanzar Parece ser recuperada Por su oportunidad el equipo patea ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Vamos a darse la oportunidad después de sacar el dedo de balón. Vamos a darse la oportunidad. 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 Segunda, por primera y cuarto. ¡Gracias! 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 Después de al parecer Dos actitudes Sopi deportivas En bola muerta Sopi deportivas Sopi deportivas